¡Buenos días! ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía, gracias por escribirnos en las redes sociales. Sigan haciéndolo, dándonos sus ideas, así nos nutren. Y vamos construyendo esto entre todos, desarrollando seres humanos. Gracias por la campaña de la bicicleta. Nos están mandando fotografías, esculturas, grafitis de distintas partes del mundo. Notable, simbolicemos la bicicleta, esto de estar en equilibrio, seres humanos en equilibrio para construir mejores sociedades, mejores empresas, un mundo mejor. Muy bien pues, también agradecemos a Molimet, líder mundial en procesamiento de Molibdeno y Renio. Excelente Molimet para acompañarnos. Y a propósito de empresas que hacen la diferencia, hoy día vamos a conversar acerca del Sistema B. Empresas del Sistema B, empresas con causa, ya vamos a hablar. Y para eso hemos invitado a Josefa Monge, su presidenta, para que hablemos de estos temas y podamos aprender. Y nos acompaña también en la entrevista María Inés Gómez, nuestra panelista para conversar acerca de estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos a continuación en Equilibrio. Muy bien pues, empezamos Equilibrio. Marínez, ¿cómo estás mi querida amiga? Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Va a ser hoy día una entrevista notable? Sí. Yo sé que el tema a ti te apasiona y a tu empresa la apasiona. Sí. Así que vamos, muy bien pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y usted pues, muy bienvenida, qué gusto, qué honor tenerla por acá. Gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar acá, conversando lo que nos gusta. Así, así es, así es. ¿Qué es esto de Empresas B? Uf, las Empresas B son empresas que surgen de la necesidad de entregarle al mundo una manera distinta de ver los negocios, de reconocer que los negocios están hechos de personas y que esas personas también tienen intenciones que van más allá de producir una renta, una rentabilidad, sino que también, como decías tú, dejar una huella positiva en el mundo, en equilibrio con el medio ambiente y con la comunidad. Perfecto. ¿Cuándo surge? Las Empresas B surgen por allá por el año 2008, por ahí 2005, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Surgen en Estados Unidos. Surge de dos casos, uno fue Ben & Jerry's y el otro fue una marca de indumentaria deportiva de básquetbol que se llama M1. Y ambos se vieron sometidos a unos procesos de compra. Perfecto. Eran dos empresas que lo hacían muy bien, con mucho énfasis en la comunidad, con mucha énfasis en los trabajadores, pero recibieron ofertas de compra que de alguna manera no pudieron resistir. Y todas estas buenas intenciones de los fundadores se vieron diluidas con esta compra y como ellos tenían socios, se vieron obligados a vender y no pudieron proteger ese propósito que los animaba al principio. Que suele ocurrir. Que suele ocurrir. En las ventas. Así es. Entonces ellos dijeron, ¿cómo no va a existir una manera en que nosotros podamos proteger ese propósito y tener empresas que midan no solamente sus impactos financieros, sino que también sus impactos sociales y ambientales? Y así fue como crearon el sello de las empresas B o las B Corps en Estados Unidos. ¿Por qué lo de B? B viene de Benefit. Empresas de beneficio. Perfecto. Josefa, y cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de introducir el concepto de Empresas B? Pensando que el propósito de un nuevo capítulo es la gestión de las compañías y que hoy día es tan importante, pero aún sigue primando el tema de la rentabilidad. ¿Cómo ha llegado eso a Chile? Nosotros estamos trabajándolo como compañía, pero lo estamos haciendo recién. Mira, yo te diría que llega de dos lados. Por un lado, llega el emprendedor joven, el famoso millennial, que a veces nos reímos de ellos, pero yo creo que tienen muchas cosas muy rescatables. ¿Cómo te vas a reír de ellos si tú eres una de ellos? Pero que me salvé por un par de años. Entonces, el famoso, la gente más joven está buscando trabajar en cosas que le hagan sentido. Como que trabajar por la pura plata, como que ya no corre, ya no va. Entonces, ellos han ido formando empresas que desde el corazón apuntan a resolver un problema social, un problema ambiental, o quizás en un negocio más tradicional, pero siempre con una vuelta de tuerca de... Preocupado de estos temas. Preocupado de estos temas. Por tradicional que sea el negocio. Tú sabes que a lo mejor no trabajan en oficinas cubículos, trabajan en estas cosas como que parecen co-works, así como esas mesas colaborativas y todo eso, pero además son personas que tienen mucho más claro que ellos quieren equilibrar lo que ellos son, su vocación, su vida personal y su vida laboral. Y eso ha llevado a empresas a las que las personas... Ahora es al revés. Es la fuerza de trabajo la que anda eligiendo con pinza. Obviamente no toda la fuerza de trabajo, pero hay una fuerza de trabajo que tiene la capacidad de discriminar en qué tipo de empresas va a trabajar. Y la con la cual se quiere sentir orgulloso, se quiere sentir identificado. Exactamente, exactamente. ¿Eso lo han medido? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuántos las buscan? Yo por lo menos lo que sí te puedo decir por experiencia es que a mí me llegan empresas tradicionales a contarnos que no logran contratar un buen gerente, qué sé yo, para una pesquera, para una minera, para una farmacéutica. Sobre todo si pensamos en esas industrias que han tenido un poco más yaya últimamente, que han tenido ciertos problemas sociales, legales, comunicacionales. Entonces, eso yo ya a estas alturas te podría constatar como un hecho que hay un problema de atracción y de retención de talento en la empresa que no está mirando eso. Y llegan un poco a preguntarles, ¿quiero ser B para poder resolver ese tema? O quiero ser B, o que me recomienda, o cómo me puedo medir. Hemos tenido acercamientos muy provechosos y muy bonitos con estas empresas. Y yo te decía que llegaba por dos partes, porque por un lado estas son empresas que están naciendo con una causa, con la idea de resolver un problema social y ambiental. Pero también tenemos, como en la generación mayor, personas que la vieron y como que vienen de vuelta y quieren llevar esto a la empresa porque como que todas las piezas del puzzle de alguna manera les calzaron. Y eso también es muy interesante porque es una empresa tradicional, que se ha movido siempre desde la maximización de la utilidad, pero que ellos siempre han querido darle esta vuelta de tuerca. O de alguna manera lo hacían, pero no de una manera tan comprometida y certificándose o con un sello. Entonces ha sido bien bonito porque es una conversa de repente como entre seniors y millennials. La parte del medio te diría que es la más complicada. Entre 40 y 50 son personas que vienen con la formación mía también, pero que es una generación que está como haciéndola, entre comillas. Entonces a ellos les cuesta un poco más dar este vuelco. Pero yo te diría que nuestro público son millennials y personas ya que vienen un poquito más de vuelta. Muy entretenido, muy fascinante esa conversación. ¿Qué significa ser una empresa B? ¿Y cómo te conf... ¿Qué te hacen una empresa B? A ver, una empresa B es una empresa que por un lado accede a medirse con esta medición que es la medición de impacto, en inglés se llama el B Impact Assessment. Y que es una medición que te mide modelo de negocio, te mide comunidad, te mide trabajadores, te mide medio ambiente, gobierno corporativo y consumidores. O sea, los llamados stakeholders. Sí, básicamente te mide tu relación con los stakeholders y te va concediendo puntaje según si tú cumples o no cumples. No te quitas si no cumples, pero te agregas si cumples. Benchmark externo, interno, alguna base alto. Sí, o sea, te mide desde la relación entre los sueldos, el que gana menos y el que gana más, hasta lo que haces con los residuos, cuál es tu relación con la comunidad, cuál es tu... Pero lo más importante es el modelo de negocio. O sea, que el modelo de negocio sea impacto. Sea sustentable. Y que, claro, y que en el fondo que todas estas iniciativas o preocupación por el medio ambiente y por la comunidad, ojalá que no sean cosas satelitales, sino que tú las incorpores al modelo de negocio. Y que no seas dependiente un poco de la gerencia y la administración de turno, sino que sea parte de tu modelo de negocio que salga del corazón y que abarque toda la cadena productiva. Eso entiendo que se logra, y que según te entendí como lo que mencionaste, los de los fundadores, que no les cambiaron este propósito con una reforma a los estatutos. O sea, hay un compromiso estatutario que tiene que ver con la estructura legal de la compañía. Exactamente. O sea, las empresas B modifican su estatuto de manera que los gerentes, los directores, que es lo que se llama la administración de la compañía, pueda, sin miedo a que alguien le vaya a decir, oiga, su misión era solamente maximizar la utilidad, tener siempre en consideración estos otros objetivos socioambientales. Josefa, hay una pregunta. Por ejemplo, una compañía que está recién elaborando su propósito, lo cual toma tiempo. Hace esta medición y en base a esos resultados, que entiendo que es un benchmark, tú haces gestión, ¿ustedes acompañan en esa gestión o solamente a nivel como del assessment? Nosotros, a ver, hay varias cosas. Primero, está medirse, que para nosotros lo encontramos muy valioso. O sea, si alguien solamente quiere medirse y no quiere o no puede certificarse, igual, bienvenido. O sea, yo prefiero que una minera gigante esté midiendo sus impactos sociales y ambientales con estos estándares a quien no lo está haciendo. ¿Esa medición puede caer en reserva? ¿Me imagino? Por supuesto. Claro, yo me imagino, pero que no se sepa, porque realmente puede ir a... Exactamente. Hay gente que se mide y le va muy mal, pero puede detectar sus brechas. Hay otras personas que se miden y les va muy bien y por alguna razón deciden no certificarse. Y otras personas que les va bien y que se certifican. Y otras que no les va tan bien y que hacen... Y después, a través de consultoras, nosotros no lo hacemos directamente, contestando a tu pregunta. Pero hay muchas consultoras que son expertas en estos temas y... Y acompañan en ese proceso. Y nosotros sí nos acompañamos porque somos una comunidad. Nosotros, Sistema B, no somos solamente una certificación, sino que tenemos una comunidad. Nosotros somos una corporación que reúne a todas las empresas B chilenas y tenemos comunidades de práctica, rondas de negocio. Estamos también tratando de llegar como una red ecosistema, abordando la academia. O sea, ¿qué sacamos nosotros con que solamente hayan unos empresarios como diferentes o con conciencia? Si no estamos enseñando estos temas en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Economía, en las escuelas de Sociología, Periodismo. Estamos tratando de hacer un cambio sistémico. Este cambio, además, no lo vamos a hacer sin el consumidor. Para nosotros también es muy importante la persona B, no solamente la empresa B. Y de esta red o de esta alianza que hacen con esta empresa, ¿aparecen mejores prácticas? ¿Cosas que se comparten a entrar en la empresa, dentro de la corporación? Mucho. Tenemos mucho de eso. Mucho de compartir prácticas. Y ahora, como nuestra nueva adquisición, dicho comillas, estamos armando una red de abogados B. Nosotros detectamos que, por muy bien intencionado que sea un empresario, y lo digo como abogado además, los abogados son cruciales, en el sentido que al final el empresario va a hacer lo que le diga al abogado o le va a preguntar su opinión al abogado. Nosotros vemos ahí una beta muy importante de explotar, de que hayan abogados que también estén conscientes del impacto socioambiental de sus clientes. Totalmente. Así que, por eso te decía que es un cambio sistémico. No solamente de un empresario como más hippie, loquillo o épico, si tú quieres ponerlo así. Sí. Sí. Más volado. O filantrópico. No, esto tiene que ir con sostenibilidad. Definitivamente, las empresas del futuro, para poder sobrevivir, tienen que incorporar este tipo de prácticas. De lo contrario, van a perder los consumidores, van a perder el talento. Eso está cada vez más claro. Totalmente. O sea, este cambio la empresa lo va a hacer a porrazo, o lo hace, o sea, adelanta un poquito. O sea, como te contaba, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo que el consumidor está más informado, que el consumidor quiere saber de dónde viene la prenda de ropa que se compró, el alimento, de dónde fue cosechado, si fue pagado justamente, cómo es la cadena. Estamos mucho más informados. Crabajo infantil. Totalmente. O sea, las empresas quieren tener líderes también que estén conectados con esto, para que puedan desarrollar la empresa con ese foco. ¿Cuántas empresas hay ahora en la corporación? En Chile tenemos 140 empresas B y en el mundo somos como 3.000. 3.000. Y Chile es de los países que tiene más empresas B per cápita, dicen. En Chile ha tenido como un interés bien explosivo y eso a nosotros, la verdad que nos tiene encantados y con hartos desafíos también. Oye, de lo que está pasando en Chile y en el mundo con Sistema B, vamos a seguir conversando a la vuelta de una breve pausa. Muy bien. Ustedes no se mueven ni un segundo porque volvemos de inmediato en Equilibrio. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Molimet fortalecerá su posición líder a nivel mundial en el mercado del molibdeno y renio, mediante una capacidad de procesamiento eficiente y flexible, la continua optimización de procesos y la innovación, además de la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en metales estratégicos. En especial, procuraremos aumentar el valor para nuestros grupos de interés más relevantes, entre los que cuentan Nuestro equipo humano, pilar fundamental en todo lo que hacemos y de quienes nos preocuparemos incansablemente. Nuestros clientes, socios estratégicos de largo plazo, a quienes deseamos servir de manera cercana para satisfacer sus necesidades. La comunidad en la cual estamos insertos y de la cual debemos ser parte activa y comprometida. Nuestros proveedores de insumos y servicios, quienes nos apoyan con la adecuada operación de las plantas industriales y unidades corporativas. Las autoridades, cuyas regulaciones nos proponemos superar permanente y estrictamente, generando así un ambiente de confianza. En este contexto, Molimet espera obtener resultados superiores y crear valor económico sustentable para sus accionistas e inversionistas. Incentivaremos una cultura empresarial que actúe consistentemente de manera responsable, ética, moral y transparente. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis. Es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Muy bien, pues. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Josefa Monje de Sistema B, su presidenta, y con Marínez Gómez. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por seguirnos y muchas gracias a Molimet. En Molimet creemos una cultura de liderazgo sustentable. Por eso nuestros líderes están comprometidos con el desarrollo integral de sus equipos. Porque juntos somos líderes, juntos somos Molimet. Josefa, antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿en qué está? ¿Cuál está el arte de esto en Chile y en el mundo? ¿Cuántas empresas? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Qué tanto se va subiendo la gente a este carro? ¿Y qué tan genuino? Es un tema que es bien importante este proceso. Y que no se trata simplemente de lavar imagen. Porque hay empresas que se pueden querer acercar a esto como para lavar imagen. Son altas preguntas, pero... Bueno, partamos por el lado de imagen. Yo creo que ningún sello como estos, que como te contaba antes, no somos los únicos, está exento de que alguien se le acerque por un tema únicamente de marketing. Porque acá, digamos, las cosas como son. También hay marketing, pero solo por el marketing, no solo por el llamado greenwashing. Nosotros hemos tomado las medidas para que esto ojalá no sea así. Y por eso que somos una comunidad que participa, que nos ayudamos, que nos ponemos metas, que trabajamos juntos y no solamente un sello y después que te vaya muy bien. Además, la recertificación es cada tres años. Perfecto. Entonces, no es como que yo... Esto no es una chapita. Nosotros siempre decimos esto ya, tú tienes la B, estás listo. No. Esto es un camino de mejora. Excelencia. Y es un camino de mejora continua. Entonces, yo creo que cuando tú entras a un sello como este y lo haces solamente por el marketing y por la chapita, eso se nota. Se nota. Se nota. Y te pasa la cuenta. Y puede ser contraproducente con tu consumidor, con tu equipo de trabajo. Entonces, esto requiere alta audacia al final. Además, que si es genuino, esto te tiene que doler de alguna manera en el corto plazo. Sí, claro que doler. ¿A qué me refiero? Que muchas veces una decisión de este tipo, cuando tú cuidas a todos tus stakeholders de verdad, tu hermoso y todo, de repente vas a tener implicancias económicas de corto plazo. Totalmente. Vas a tener que invertir más en filtros ambientales, vas a tener que invertir mejor en beneficios a tus trabajadores. Y eso puede que te afecte en el corto plazo. Pero resulta que te está haciendo sostenible en el largo. Absolutamente. Entonces, ahí como que te duele un poco. Y ahí hay que tomar decisiones valientes, que son las decisiones de los directorios de la compañía. ¿Cómo estás viendo eso? Tú estás ahí en algunos directorios también. Sí. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo vas viendo eso? Es bien interesante, porque desde el paradigma del directorio o el gerente, que vela únicamente por la maximización de la utilidad, vimos que la semana pasada, 140 o 180 CEOs de las compañías más grandes de Estados Unidos hicieron una especie de declaración en la que decían que ellos no estaban únicamente por la maximización de la utilidad. Esto tiene una historia más larga, que a lo mejor si quieres se las cuento, pero que tiene que ver con un juicio, creo que en el año 1907 en Estados Unidos, que fue de la Dodge contra la Ford. Ya. Henry Ford había lanzado su famoso Ford T, y él tenía la idea de no repartir utilidades porque quería crecer, dar mucho trabajo y poner muchas fábricas, y además quería bajar el precio del auto. Perfecto. Y uno de sus socios minoritarios eran los Dodge. Y bueno, además lo divertido del cuento es que Ford pensaba y sospechaba con razón que Dodge quería competirle, que quería que le repartieran rápido las utilidades para hacer la competencia. Entonces Ford dijo, no vamos a repartir utilidades. Y los Dodge demandaron a la Ford, dijeron, ¿cómo es la cosa? Si la empresa es para repartir utilidades, eso es lo que explica la empresa. Y fíjate que la Corte Suprema de Chicago dijo dos cosas muy importantes. Uno, declaró un principio que se llama el principio de la supremacía del accionista, que significa que las empresas no están ni para hacer caridad, sino que para lo que se fundaron, que es para generar utilidades y repartirlas. Pero le mandó un salvavía al señor Ford. Puso otro principio que se llama el principio del, se llama como, se llama Business Judgment Rule en inglés, que dice, no es la Corte la que va a decir el cómo se lleva adelante un negocio. Perfecto. Nadie mejor que el empresario y que el directorio sabe cómo se va a llevar adelante un negocio. Entonces, es divertido porque este caso es más conocido por la supremacía del accionista que por la otra parte. Y la otra parte es muy interesante porque hoy en día, si tú tienes un gerente que maximiza mucho la utilidad, pero que te está contaminando, que no gestiona bien un conflicto importante con la comunidad, tú vas a considerar que eres muy mal gerente. Absolutamente. Entonces, como que te amenazan, por un lado, de decirte, no, tú concéntrate en maximizar la utilidad, como si lo otro no fuera una amenaza. Claro. ¿Me fijas? Entonces, es muy importante esta declaración. Quizás hubiera sido aún más potente si la declaración viniera de los dueños de las compañías y no solamente de los CEOs, porque al final los CEOs son los gerentes. Entonces, los CEOs le responden a los propietarios. Bueno, ahora, ¿por qué se complica aún más este tema? Es porque hoy en día tenemos empresas de propiedad difusa. Es decir, donde hay fondos de inversión, donde están los fondos de pensiones. Entonces, todas esas personas, de manera muy entendible, tú quieres que tu fondo de pensión rente lo más posible. Y la verdad es que son pocas las personas que hacen el ejercicio. Yo, como pensionado, me gustaría que mi fondo de pensiones esté invertido en empresas en las que creo. Es un poco larga la vuelta y sofisticada la vuelta. Pero va a pasar. Acuérdate de mí que va a pasar. Pero más allá de una conciencia social, yo creo que el tema es económico. Si es el tema, definitivamente no va a ser sostenible si es que no cuidas de tus trabajadores porque no vas a traer talento, se te va a hacer fuga de talento, no atracción de talento. Oye, hoy día lo que se llama la licencia social. Si las comunidades deciden pararte el negocio, te lo paran. Absolutamente. Entonces, el tema ni siquiera acaba de tomar conciencia social desde un punto de vista ético. Si el tema es económico. Es totalmente económico. Nosotros siempre decimos, volviendo a tu pregunta, que el propósito puede ser algo muy poético. Y a mí me fascina la poesía. No tengo nada con que sea muy poético. Pero el propósito renta. Absolutamente. Y para los colaboradores, para todo. Te renta porque te camisetea la gente, hace que tus trabajadores vayan a trabajar con un sentido de lo que hacen en su vida, de pertenencia, de que hacen algo significativo, un lugar donde despliegan su vocación. Y eso se nota, se nota con el consumidor, se nota con el tipo de servicio que tú das. Se nota también en la excelencia. La excelencia es la gran olvidada. Nosotros de repente decimos, no, marketing con propósito y qué sé yo, y la campaña que doné la teletónica, todas cosas maravillosas. Y que por favor que se sigan haciendo. Pero, ¿dónde está la excelencia? ¿Qué tipo de empresa? Una empresa que la posventa, que hace todo para venderte y después nada para arreglárselas como puedas. Yo creo que el propósito también te ayuda en eso, en dar un servicio y bienes de excelencia. Yo ahí estoy súper contenta de darme cuenta, desde el liderazgo, de que las empresas no solamente están haciendo por moda esto, que en un momento quizás se pensó. Si usted fija, los CEOs, los gerentes, los ejecutivos, quieren trabajar en empresas con más sentido, con más propósito. Y eso va a empujar mucho más esto. Absolutamente. No viene solamente de la gente que tú atrae, los colaboradores, viene también desde los que están liderando las compañías. Entonces, me imagino que empresas B están llegando principalmente los CEOs, que quieren hacer que estas compañías estén en el futuro. Totalmente. Nosotros tenemos, no te voy a decir que es facilidad, pero para nosotros es bastante expedito la manera, todo el reclutamiento de personas, está lleno de personas que quieren trabajar con las empresas B. Es realmente emocionante y bonito que eso esté pasando. Y fíjate que con lo otro que tú decías, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, habla de que estamos pasando de la era del capitalismo a la era del talentismo. Porque el capital hoy en día, tú sabes que las tasas de interés están muy bajas, no es lo más difícil. No es el primer caso, no es el camino crítico. El capital vale cada vez menos, pero el talento, eso sí que vale. Así es. Sí. Y el talento escoge empresas donde su trabajo tiene sentido, donde su trabajo contribuye. ¿Sí? Totalmente. Eso es un tema de sostenibilidad, sino un tema ni siquiera de ética, que debiera tener sin duda un componente ético. Es un tema de sostenibilidad económica. Yo encuentro súper interesante esto de qué están haciendo ustedes. Creo que les va a agregar mucho valor a las empresas y al desarrollo de ellas. Total. Así que, felicitaciones. Gracias. Lo que quizás quisiera agregar es que esto siempre nosotros lo tratamos de poner desde un punto de vista. Una vez la Sofafa me dijeron, no me gustan mucho las empresas B porque eso me convierte en mí en una empresa A. Entonces, nosotros les decimos, es que no, no es así. Esto no lo hacemos desde el buenismo, como los buenos y los malos. Blanco y negro. Esto es una interpelación, pero es una interpelación cariñosa. Porque, como digo, estamos en tiempo de ser un poco más audaces, de ir un poco más allá. O sea, ya probamos lo típico, ya probamos lo ortodoxo, entonces, y no tenemos todas las métricas para demostrar, pero muchas premisas que nosotros pensamos que iban a ocurrir, están ocurriendo. Por ejemplo, los bancos, por fin, el mundo financiero, está considerando que las empresas que gestionan sus impactos sociales y ambientales merecen una tasa menor. Eso antes nosotros lo veíamos como un ojalá, y ya está ocurriendo. Entonces, se está poniendo todo en movimiento y todo está convergiendo hacia algo que nos tiene, la verdad, muy contentos y con muchas más ganas de trabajar. Acá mismo, hace unas semanas atrás, el presidente de los empresarios, Alfonso Sued, decía que la utilidad, las empresas tienen que tener que la utilidad, es un medio y no un fin. Es un medio y no un fin. Un medio fundamental. La utilidad fundamental es el oxígeno, decía, no solamente para la empresa, sino que para el Estado, porque a partir de ahí están los impuestos. Pero es un medio y no un fin. El fin es dejar impacto, es dejar huella positiva en los seres humanos que están en el sistema. La sociedad, en el mundo. Exactamente. Y eso tiene que ver también con la supervivencia de las especies. Es el tema, porque hoy día nos estamos dando cuenta que al parecer el modelo que veníamos siguiendo en los últimos años tiene cosas positivas y cosas negativas, pero las negativas están destruyendo muchas cosas en muchos aspectos del planeta. ¿Y qué le hemos ganado a las generaciones futuras? Entonces, el tema es eso. Totalmente. Entender que la producción por sí sola es un medio, pero que es una oportunidad maravillosa a estas entidades llamadas a empresas, para que a través de incluso lo que se ha pedido a la militancia, porque la política hasta cada vez seduce menos, a través de empresas que tengan causa, hay que no tener a la gente movilizando y cambiando este país. Totalmente. Y cambiando el mundo. Totalmente. Así que se acabó ese falso puesto, esa dicotomía entre la maximización de la utilidad y es necesario, pero tiene que estar complementado por lo otro. Totalmente. Josefa, en 10 segundos, porque tenemos que terminar, ¿qué le dirías tú hoy día a un alto ejecutivo o a un empresario que tiene que hacer desde el punto de vista del sistema B? Y si lo quiere decir a esa cámara, mejor todavía. Bueno, yo los quiero convidar a que estos son tiempos, como dice mi amigo Gonzalo Muñoz, que también estuvo en el programa, estos son tiempos de ambición, pero de una ambición buena, ambición climática, ambición social, yo creo que ya en medirse hay un gran valor, veamos dónde están, veamos dónde están las brechas y vayamos transitando junto hacia una economía donde el ser humano esté en el centro y para dejarle un mejor lugar a nuestros hijos. El centro humano, el ser humano en el centro, eso es muy importante. Las personas. Así es, las personas en el centro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambas, se pasaron, ¿qué temas más inspiradores? Y les tenemos un regalito, un rico pan de masa madre, de masa amiga, para que lo disfruten. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias. Josefa Borgie, presidenta de Sistema B. Muchísimas gracias y ya seguiremos conversando sobre estos temas. Bueno, un agrado estar acá, muchas gracias a los dos. Gracias a ti. A ti también. Y a ustedes en su casa, muchísimas gracias, síganos acompañando, escribiendo en las redes sociales y a MOLIMET, una vez más, muchísimas gracias por permitir que esto ocurra. Nos vemos la próxima semana, una vez más, En Equilibrio. Muchísimas gracias. Gracias. Q. Y. 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 Gracias por ver el video.